Muy buenas tardes, recibimos el cariño, es mutuo, Castilla y León, entramos de nuevo en directo en este programa de tarde, son las 16.35 minutos y nos vamos directamente hasta el punto de la noticia, que sigue siendo León, capital, la audiencia provincial de León. Allí nos espera para relatarnos lo que ocurría esta mañana Roberto Núñez. Buenas tardes, Cristina, pues quién lo iba a decir, el que era considerado el héroe de este caso, el policía retirado que había seguido a Monserrat González después de disparar contra Isabel Carrasco y que posibilitaba su rápida detención minutos después del crimen. Ahora se ve envuelto por la polémica, por culpa de esa llamada al 112 que él niega haber realizado. Una llamada en la que él ha dicho que no identifica su voz, su mujer primero dudaba, luego dijo que sí, él asegura que en ningún momento hizo ninguna llamada, que no perdió de vista a Monserrat a lo largo de su persecución, del seguimiento que le realizó. Sin embargo, otro testigo asegura que le vio con el teléfono en la oreja, también un policía nacional, uno de los que detenía a Monserrat junto a la sede de los sindicatos, también aseguraba que le había visto hablar por el teléfono móvil. Por lo tanto, muchas dudas en torno a este testigo y la defensa ha pedido que sea recusado, que no se tenga en cuenta su testimonio. Un testimonio muy importante porque, como decimos, él fue quien siguió a Monserrat y él asegura que en ningún momento se desprendió del bolso. La tesis de la defensa alegaba para disculpar a Triana que Monserrat había arrojado el bolso a un garaje y Triana luego le había visto hacerlo y lo había recogido. Sin embargo, según el testimonio de este policía retirado, en ningún momento Monserrat tiró ese bolso, como había dicho, y por lo tanto, solo en el pasadizo de Colón, donde la pierde de vista sería donde podría haber quedado con Triana y haberle dado el bolso. Por lo tanto, no sería cierta la versión que habían contado ayer las inculpadas. Es uno de los puntos más llamativos en una jornada con muchos testimonios, muchos testigos presenciales, todos hablando de esa imagen de una mujer muy tapada y que andaba a paso rápido huyendo de esa pasarela sobre el río Bernesga. Y también diversos policías que han ido dando detalles de todos los procedimientos que tuvieron lugar el día del crimen y de los interrogatorios que tuvieron lugar después de la detención de Monserrat y de Triana. Pues gracias. Desde León, nuestro compañero Roberto Núñez nos hacía un análisis, un resumen, y destacaba desde luego esas incongruencias, esa recusación por parte de los abogados de la defensa al testimonio del policía jubilado. Y también desde la Audiencia Provincial de León, de las inmediaciones de la audiencia, está nuestro colaborador, Ricardo Magad, profesor de Criminología, y que desde luego también, dada tu experiencia policial, Ricardo, estás incrédulo ante ese testimonio nada previsible del policía jubilado. Ricardo Magad, buenas tardes. Hola, Cristina. Buenas tardes. Sí, cuéntanos la sorpresa ante ese testimonio, Ricardo. En efecto, bueno, decir de entrada que esta mañana ha declarado el policía jubilado, también lo ha hecho su mujer, lo han hecho otros testigos, y ahora por la tarde lo harán varios policías. Pero la sorpresa llegó a media mañana cuando el policía jubilado, Pedro Mielgo, negó que fuera el autor de una llamada al 112 de Castilla y León, a través del cual estaba relatando un poco la persecución de la asesina confesa de Montserrat González. Desde luego eso ha sido lo más sorprendente. Continúa, continúa en sesión de tarde, este tercer día de juicio oral. En unos instantes conectaremos en directo de nuevo contigo y con la audiencia provincial. Gracias, Ricardo Magad. Y vamos a dar paso a nuestra compañera Patricia Andújar. Ella está en otro lugar de nuestra comunidad de Castilla y León. Se ha ido hasta Segovia. Concretamente tiene un decorado detrás de ella fantástico, el Alcázar. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues sí, efectivamente, hoy nos hemos venido hasta Segovia para contar una anécdota muy curiosa que tiene que ver con esto que ves a mi espalda. Efectivamente, se trata del Alcázar de Segovia. En unos minutos vamos a tener la oportunidad de cruzar esta fortaleza y recorrer algunos de los espacios más significativos. En unos minutos, Cristina. Bueno, en unos minutos Segovia, el Alcázar de la mano de Patricia Andújar y Esther Bermejo, que yo no sé muy bien ni si conoce o sabe el día en el que vive. Porque ella va, viene, no es que tenga jet lag, pero no sé, no sé. Realmente, Esther, buenas tardes. Pero cómo que no sé ni en qué día vivo. Que lo sé, que lo sé. Que tengo aquí un calendario, pero no un calendario cualquiera. Un calendario pintoresco, lleno de actrices, de músicos, de pintores, de artistas. Hecho por fotógrafos, los mejores de Castilla y León. ¿Queréis conocerlo y saber cómo se hizo? Venga, os lo cuento nada, en unos minutos. Claro que queremos, Esther. Nos lo cuentas en unos minutos y también contamos más contenidos y más actualidad en este jueves. Sumario. Tercer día del juicio del crimen Carrasco. Si ya han declarado las tres acusadas, hoy es el turno de Pedro Mielgo, el policía que dio la voz de alarma y que presenció los hechos. También han testificado otros policías, personal sanitario y vecinos de la zona. La Junta de Castilla y León y tres entidades bancarias han puesto en marcha la lanzadera financiera. Prevé movilizar 3.560 millones de inversión hasta el año 2019. A partir de ahora será más rápido y más sencillo el nacimiento de nuevos proyectos empresariales. Nuestra mujer de cine nos presenta algunas de las películas que se estrenan este fin de semana. Comedia, terror, drama... Quédense con la que más les guste. ¿Saben que existe una semana del año llamada de los barbudos? ¿No? Pues resulta que es esta en la que estamos. Y se le llama así porque es la más fría de las 52 que comprende el año. Andrés Gómez nos lo cuenta. Bueno, nos lo va a contar Andrés Gómez, por supuesto. Aquí en la mesa tenemos entre los colaboradores y el invitado, bueno, pues hombres con barba. Pero no, esto va a ser harina de otro costal que trataremos en un rato. Vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales. Arantxa Jaén, letrada, muy buenas tardes. Junto a ella, nuestro invitado, él es el señor Ruiz, Félix Ruiz, secretario general regional de la Confederación Española de Policía, al cual agradecemos muy mucho su presencia en esta mesa. Gracias, señor Ruiz. Carlos García, compañero querido René, compañero que estés aquí con nosotros, compañero periodista de esta casa. Y de nuevo José Miguel Hernández Rico, letrado y colaborador habitual de estas tertulias. Y barbudo, efectivamente también, con barba. Semana de los barbudos. Bueno, vamos directamente a esa conexión en directo desde las inmediaciones de la audiencia provincial, donde está, en unos instantes podremos conectar de nuevo con el profesor de criminología, con Ricardo Magaz, que está siguiendo de forma puntual desde este lunes, de forma pormenorizada, cada detalle, cada declaración, primero, de las tres encausadas, de la madre Monserrat González, de su hija Triana Martínez y de la policía local Raquel Gago. Hoy, un tercer día del juicio real, se dedicaba en primer término a Pedro Mielgo, ese policía jubilado, a su mujer y a otra serie de testigos presenciales. Buenas tardes de nuevo, Ricardo Magaz. Hola, Cristina, buenas tardes. Sesión intensa, sorprendente, donde, de forma imprevista, la protagonista ha sido una llamada al 112. En efecto, como ya avanzábamos a la entrada del programa, Pedro Mielgo, el policía jubilado que presenció allí en la pasarela el crimen, hoy, bueno, hizo una buena declaración en el juicio, pero en un momento determinado, cuando le pusieron la llamada telefónica al 112, pues él dijo que creía no reconocerse, y luego verdaderamente dijo que no, que no era su voz la que aparecía ahí. A todos nos sorprendió, porque no tiene muchísima importancia, porque, bueno, alguien llamó por teléfono, la policía, gracias a esas llamadas, fue interceptando a las mujeres, y no es que sea lo de menos quién es el autor, naturalmente que sí, el autor de la llamada me refiero, pero nos sorprendió a todos. No obstante, Pedro Mielgo ha asegurado, incluso fuera ya de la sala de la audiencia, que no, que él no es el autor de esa llamada, que él sí es cierto que marcó el número para llamar al 112, pero que se interrumpió la llamada, es decir, que resultó infructuosa, que finalmente no pudo comunicarse. Pero sí lo hizo, sin embargo, su mujer, quien desde la pasarela avisó a los servicios de emergencia para que mandaran un médico y comunicando lo que ocurría ya en la pasarela con el cuerpo, en fin, ya cadáver de la presidenta Isabel Carrasco. Según tu experimentada opinión y experiencia en este tipo de casos, ¿por qué crees que ha declarado del modo que lo ha hecho Pedro Mielgo? Bien, o porque es así, es cierto, porque realmente no tiene Pedro Mielgo, Mielgo es el héroe de esta cuestión y él no tiene por qué mentir y verdaderamente no tiene por qué decir algo que no sea así, es decir, que es muy posible que esté diciendo verdad, o también, en caso de que no fuera así, debido quizá al estrés, que no se reconociera la voz, porque tú como profesional de este asunto sabes, es de este medio que no siempre cuando te escuchas en una radio o el sonido de tu voz lo llegas a reconocer, ¿no? En todo caso fue sorprendente, pero verdaderamente yo creo que lo más importante junto con esto de la declaración de Pedro Mielgo también fue que dijo que la había seguido, que no la había perdido en ningún momento de vista, excepto cuando entró en el pasaje y que por tanto no pudo tirar el bolso con el arma a un garaje de la calle Lucas de Tui, como sostiene la versión de madre e hija. ¿Cuál es la importancia de la declaración de Pedro Mielgo esta mañana y de su mujer, que escucharemos en breve? Pues es fundamental, primero porque vio in situ el crimen, luego porque persiguió a la autora y finalmente porque facilitó su detención ya una vez que pasaron ese pasadizo de la plaza de Colón a Gran Vía de San Marcos y paró a la policía, indicó al coche patrulla qué persona era y que estaba metida en un coche, en un Mercedes y gracias a eso se pudo resolver, esclarecer este crimen en apenas 35 o 40 minutos. Lo digo más, no tanto en el fondo, porque efectivamente gracias a esa persecución de Pedro Mielgo se pudo detener a madre, luego la hija, pero formalmente y dentro de lo que es el juicio los abogados de la defensa han llegado a recusar a este testigo. De ahí que te pregunte que hasta qué punto es importante lo que ha declarado. Vale, no, lo de recusar es un término más jurídico, no, escuché antes a Roberto. Bien, los abogados lo que han pedido es que se deduzca testimonio, que eso, bueno, llevado a una terminología no jurídica significa que se le oiga en declaración para que declare de nuevo a ver qué ocurre con esa versión de si es el autor o no de la llamada. Estamos hablando de una llamada telefónica donde se informa por dónde va la asesina, es decir, que no es determinante esa prueba. Y lo de recusar, insisto, es un, creo, considero que es un concepto periodístico y no jurídico. Es decir, incluso fuera o no fuera Pedro Mielgo, el autor de esa llamada, eso no invalida su testimonio en absoluto, porque lo que sí ha dicho Pedro Mielgo, y eso es importantísimo para este asunto, Cristina, es que no perdió de vista a la asesina cuando huía y que, por tanto, no pudo tirar el bolso en ese garaje como sostiene Montserrat, ¿verdad? Sí dice que la perdió de vista en un momento determinado cuando cruza un pasadizo, pero que, claro, es la cuestión del famoso pasadizo. Ahí es cuando la policía dice que la madre cambia de apariencia y le entrega a la hija el bolso conteniendo el revólver. Por eso es muy importante la declaración de este policía sobre el asunto del garaje. Continúa la sesión de tarde, te vas a ir casi de inmediato a la sala. A las cinco y media está prevista que se reanuda la sesión de tarde dentro de la audiencia provincial. Así que te dejamos, Ricardo, pero seguiremos informados de tu mano. Muchas gracias. Muy bien, Cristina, un saludo. Mañana hablaremos y podremos escuchar a lo largo de la tarde algunos momentos, algunos fragmentos de los testigos que aún quedan por declarar esta tarde dentro de la audiencia. Me gustaría dar el primer turno de palabra a nuestro invitado, al señor Ruiz, como compañero, como policía, aunque Pedro Mielgo está ya jubilado, y que explicara a la ciudadanía cuál ha sido la forma de actuar de Pedro Mielgo. Bueno, yo en primer lugar considero que esta persona es un héroe, como dicen. Además, que sin él hubiese sido muy difícil, por no decir imposible, haber esclarecido los hechos sobre personas allegadas a la víctima, con mucha reputación en León, y para nosotros, para la actividad policial, bastante difícil de investigar. Ha reaccionado, pues no como reacciona a un ciudadano normal, sino como reacciona a un policía. Un policía, los policías, somos policías desde que entramos en la academia, y a mí me dijeron cuando entré en la academia de policía y luego fui destinado a Victoria, dice, chaval, cuando gastes la primera suela de zapatos, dice, no te vas de aquí. Dice, el hambre llegará a la puerta, pero no pasará. Y eso nos pasa, somos policías toda la vida. Mi opinión es que un ciudadano normal hubiese corrido de los hechos, hubiese visto desde lejos y hubiese intentado avisar a otros y hubiese pasado el tema. Él, como policía, ante una persona que acaba de matar a otra, a sangre fría en el suelo, pegándole tres tiros, como ha dicho bien el compañero, pues tuvo la sangre fría que hay que tener, que la tiene poca gente, y yo siempre lo digo, los compañeros nuestros, que se tiran al mar a salvar a personas con la pistola, que van arriesgando su vida y que fallecen, pues este es el gen que tienen los policías, y le permitió seguir a una persona que no sabía si se iba a dar la vuelta y le iba a pegar a él dos tiros. Claro, claro. Porque aquí estamos hablando mucho de la llamada o de las no llamadas, pero también es importante que ella sabía que le había visto, porque se cruzó. Se cruzaron, hubo un momento en el que coincidieron. Ese es el tema, se cruzaron en la pasarela, y le podía matar, le podía haber pegado un tiro igual, y sin embargo él, pues, esto de la llamada puede haber sido por estrés, o él pensaba que estaba llamando, que se había colgado y estaba hablando y él no se reconoce. O sea, que son momentos de mucho estrés. De mucho estrés, de mucha confusión, y que pueden ser, bueno, anécdotas que el abogado defensor pues tiene que intentarlas sacar. Claro, pero que desde el punto de vista de un compañero se pueden entender perfectamente. El policial lo hizo correctamente. Él, obviamente, primero tiene que defender su vida y hay que reconocer que demostró mucho arrojo, porque era una persona armada que acababa de matar a un ciudadano que le había visto, que le había visto, que sabe que una persona, si te ha visto, eres tu testigo, y ahora el principal testigo de cargo, y por él se puede pasar 20 y tantos años en la cárcel, pues es muy difícil. La siguió, hizo lo que tenía que hacer, y cuando vio un coche de policía que le estaba siguiendo, llamó y dijo, eh, a actuar, porque está aquí. Yo creo que lo hizo correctamente. Además, bueno, nosotros, los policías, tenemos que actuar siempre, siempre. Estemos o no trabajando, actuamos siempre. Un policía, me quedo con esa frase, que aunque esté jubilado, un policía lo es siempre y no debe sorprender tanto a la ciudadanía que actúe de forma impulsiva, porque, claro, además iba con su mujer, acompañado de forma relajada, dando un paseo. Quiere decir que no estaba, por supuesto, era un policía jubilado, no estaba en activo, y que tampoco estaba, en ningún punto podía imaginarse que iba a haberse metido en una situación tan estresante, y de tanto riesgo como lo era la que practicó. Bueno, vamos a escuchar esos momentos, y luego abro la tertulia, vamos a escuchar un extracto de la declaración importantísima, el primer testigo de los 99 que restan, en ese juicio oral que se abría este lunes, la declaración de Pedro Mielgo y de su mujer. Fueron los testigos más directos. El policía y su mujer vieron el asesinato a pocos metros. Y a la altura de su cabeza, dobló un poco las rodillas, y vimos que empuñaba algo, yo veía una cosa plateada que salía un poco de su mano, y le pegó los tres tiros. Y cuando llevaba unos 15 o 20 metros, yo le dije a mi mujer, la voy a seguir. El policía explica por dónde siguió a Montserrat con todo lujo de detalles, y no duda en una parte fundamental. Llevaba el arma, y el arma mientras que yo iba detrás de ella, nunca, no la tiró. Pero, y esta es la gran laguna, la pierde. Entro en la Plaza Colón, ya no la vi. Se me había perdido. Durante esos minutos que no la ve, Montserrat da el arma a su hija, según la acusación, o lo tira como mantiene la defensa. La sorpresa de la declaración llega con la escucha de una llamada de teléfono. La chica que se ha ido, se me ha estafado. No sé dónde está. ¿La grecera? Sí, se me ha ido. ¿Por qué va detrás de ella? Sí, pero se me ha despistado. La defensa cree que es el policía. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No. ¿Seguro que no es usted el que está ahí contando con todo lujo de detalles cómo ha sucedido? No, yo creo que no. ¿No es su marido ese señor? Pero yo así por el móvil no le conozco así mucho la voz. A mí mi marido sí me ha dicho que llamó por teléfono. Ah, que le dijo su... ¿Y entonces? La testigo escucha otra vez la grabación y ahora sí. Pero si es él, porque la palabra sale un momentico, lo dice él. Aparte que están muy nerviosos. Contradicciones que hacen saltar a la defensa. Entendemos que se ha prestado un falso testimonio ante este tribunal en un tema bastante serio y que se debe deducir testimonio contra el mismo. Nos oponemos frontalmente y lo único que persigue la defensa es crear confusión en el jurado. Que ya está bien de tener que tolerar sin ningún tipo de acto mentiras de los testigos que han intervenido en este proceso. Fuera de la sala, el policía explica a la prensa su versión. Yo sé cuando llamo y cuando no llamo por teléfono. Además, la señora que estaba sentada delante de mí, rubia, dice, esa es la llamada de mi marido. El tribunal todavía no ha decidido si tendrá en cuenta la petición de falsos testimonios o no. Bueno, ellos ya estaban comentando. A ver, Arantxa, bueno, no tenéis que pedir el orden de hablar. Claro, yo acabo de enterarme, porque no sabía todos los detalles, que este hombre dice que él llamó al 112, pero que la llamada se le cortó. Si uno escucha esa llamada, que yo la he escuchado esta mañana, concuerda, porque en la llamada se oye que él dice, esta, esta, esta es. Si tú estás hablando con alguien por teléfono que no te está viendo, es ridículo decirle esta, porque él no está viendo quién es esta. Es decir, posiblemente el hombre creyó que la llamada se había cortado y cuando vio aparecer a los agentes, era a los agentes a los que les estaba diciendo esta, esta, sin él saber que la llamada se estaba produciendo y se estaba grabando. Y por eso él, la voz en estas llamadas, en estas situaciones, queda muy distorsionada y él no ha dicho que no llamara, él ha dicho que no reconocía su voz. O sea, ahora encaja todo perfectamente. Por este lado... Sí, en cualquier caso, comentábamos antes que estresante es el haber presenciado un asesinato para Pedro Mielgo y también es muy estresante convertirse ahora en el centro de atención, estar en ese escenario, no estando acostumbrado a ello, y ahí surge también el llamado miedo escénico, a través del cual se puede entender que se pueda despistar, que pueda no reconocerse en una grabación que puede ser o no puede ser suya. En cualquier caso, yo creo que eso es un detalle insignificante, que sí que periodísticamente tiene mucho jugo y se ha explotado mucho durante toda la mañana. Bueno, y que también la defensa lo ha explotado. Sí, 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 por supuesto. Está en su derecho, está en su papel. Pero yo me iría más a lo que hizo previamente al juicio, en cuanto se produjo el asesinato, Pedro Mielgo, que a una declaración que no se esperaba que tuviese tanto interés, porque al final los periodistas dábamos por hecho que con lo que sucedió ayer ya teníamos el plato fuerte del juicio y que lo de hoy iba a ser una especie de entremes. Sí, pero recordemos, si no quiero ser yo, pájaro de Malagüero, al señor Trebolle, Feliciano Trebolle, que además somos conscientes de que nos sigue mucho, estuvo el lunes aquí, participó el presidente de la audiencia de Valladolid, hablando de cómo iban a transcurrir los tiempos, que todo realmente lo importante era lo que ocurría desde el primer día hasta el último de juicio. No lo del periodo de instrucción. Es decir, que si el día en el que por la tarde declaraba Monserrat González llega a negar la autoría, es eso lo que se iba a calificar, no el hecho que había matado en su momento en el periodo de instrucción. Digo con esto que lo importante y lo que tiene que valorar el jurado popular es lo que ocurre desde que comienza la primera sesión del juicio oral. Digo, ¿eh? Lo traigo a colación también para que confé en acta. Yo al hilo de lo que decía Antonio, he dicho una cosa, dábamos por hecho. Y es que, ahondando un poco en lo que acabas de decir, vamos a ver, cada juicio, usando un símil futbolístico, es una final. Está completamente abierto. Con lo cual, bueno, pues fijaos, todos veíamos a priori, no, esta señora ha confesado, hombre, el testigo, pues claro, pues qué va a decir, lo que hizo, tal. Pues fijaos cómo está abierto todo. Es decir, es tan importante la labor de los profesionales, decíamos antes, no, es que el abogado defensor ha pedido que se deduzca por falso testimonio, que ahora lo explicamos, claro, es que él ha visto una luz y entonces va a jugar con ello. Entonces, lo que nosotros creíamos que estaba ya todo el pescado vendido, dicho así coloquialmente, no es así, no es así. El juicio da un giro de 180 grados... Brevemente, ¿qué es lo que nos estamos jugando con ese cambio o esa incongruencia aparente o banal para otros? Pues muy sencillo, el testigo estrella es este señor. Si este señor no depone, no ha manifestado de forma clara y concisa y precisa, pues no tenemos la prueba de cargo principal, con lo cual puede crear una... Y la visual no sería más importante que esa llamada, pregunto, ¿eh? Vamos a ver, es un conjunto probatorio, como decía don Feliciano, al final es la sana crítica de los jueces. Entonces, claro, tenemos un testigo importantísimo que no corrobora lo que todo el mundo cree. Y como no lo corrobora, pues puede crear lo que se llama la duda razonable. Y esa duda razonable puede llevar incluso a la absolución. Muy importante. Ahí lo dejamos, Carlos, rápidamente. Dos cosas. El otro día hablábamos... Rápidamente, también un minuto. Rápidamente, sí, sí, por supuesto, pero tenemos... El otro día hablábamos de la diferencia entre un juez profesional y un jurado popular. Esto influye sobre un jurado popular. No es lo mismo. Probablemente esta incongruencia que ha cometido el compañero, pues en un momento determinado, frente a un juez profesional sería una anécdota. Frente a un jurado popular mucho más influenciable, de alguna forma yo creo que le ha metido un gol. Ha dicho, ha marcado un penalti. Yo creo que la defensa puede meter un gol. ¿Qué nos jugamos? Yo hablaba el otro día antes con Arantxa. Hombre, indudablemente, la libertad de Montserrat no, porque se ha declarado. Se ha declarado en el juicio culpable. Pero la de Triana, que de alguna forma, desde un minuto uno han dicho que ha sido una colaboración de alguna forma ahí accidental, pues de alguna forma pierde ese hilo conductor. Y luego otra cosa que decía Arantxa, decía, puede ser una confusión, pero es que en la llamada sí que es verdad que dice, esa, esa, esa. Pero luego sigue contestando a las preguntas de su interlocutora. Si en un momento determinado alguien no conoce su llamada, yo lo puedo entender, te pones nerviosa, no conozco mi voz. Pero cuando además dice, no, es que ya me hice cortó, de alguna forma eso crea dudas. No es lo mismo decir, no me acuerdo, y que haya podido llamar a que diga, no, no, sí, yo me acuerdo, que ya me hice cortó. Y se cortó, y cuando dice, esa, esa, sí que es verdad que dice, esa, esa. Pero si te das cuenta Arantxa, luego sigue contestando a las preguntas de la centralita. Y hay otra cosa que no entiendo, y es, este señor no tiene una factura de las llamadas que sucedía, o el 112 no tiene el teléfono desde el que se hizo la llamada. Eso es fundamental, pero ¿cómo nos ha aportado eso en el juicio? Yo reconozco que no he escuchado la conversación entera, pero cuando la he escuchado, yo sin saber todo esto, sí que he pensado, este hombre parece que está hablando con alguien que pasa por ahí. Sí, sí, policía, esa, esa, esa. Y lo que decíamos, esto la defensa lo va a utilizar para atacar la credibilidad en conjunto del testigo. Claro, bueno, pues más dudas sobre ese 112, esa llamada 112, en otros testigos que han declarado esta mañana. El perseguidor también fue seguido. Un segundo testigo intentó ir tras él, aunque le perdió en la calle Colón. Luego volvió a verle en Gran Vía San Marcos. Sí, le vi y él le iba hablando por teléfono. Él el teléfono no lo soltó nada. Uno de los policías nacionales que detuvo a Montserrat, junto a los sindicatos, también le vio con el móvil. Lo recuerda tras volver a oír la llamada al 112. El primero sí estaba hablando por teléfono. ¿Pero les dice el primer testigo esto o tampoco? Me coincide más con el primer testigo, eso. Este policía asegura que Montserrat y Triana estaban tranquilas. La hija le dijo que llegaba de una confitería que, sin embargo, ese día estaba cerrada. En la cafetería de al lado tampoco la habían visto. Se había estado en el interior un tiempo o cuánto tiempo había estado, etc. ¿Y no había estado? No había estado. Volviendo a la escena del crimen, los testigos corroboraron los disparos que sonaban como petardos y la imagen de una mujer muy tapada huyendo. Digo, esas no son porque no visten igual. Digo, no creo que sean, digo, no creo que sean. Pero cuando sacó la parca sí. Estaba cruzando la condesa por un lugar donde no había ni semáforo ni paso de peatones y llevaba el rostro tapado. Llevaba un bolso que estaba metiendo algo en el bolso. Los agentes de policía que hoy han testificado también corroboraron el procedimiento, tras el aviso al 112, la escena del crimen y la detención de Montserrat y Triana, así como las horas de cada intervención. Bueno, Félix, no, 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 que no te vayas, quiero una última ronda de opiniones. Había más compañeros también declarando hoy. Sí, bueno, lo que estaba hablando antes, yo, mi opinión es que puede estar, como estaba influenciado todo el mundo, pues por el tema de las llamadas, la cronología de las llamadas, si él haya querido pensar que él ha hecho su llamada, él ha llamado al 112, él ha dicho lo que había y luego no se ha podido dar cuenta si ha sido mucho tiempo, si ha sido poco, si lo llevaba descolgado. Pero bueno, en definitiva, lo más importante, y yo creo que es lo que tiene que determinar el jurado, es que este hombre ha visto cómo mataban a una ciudadana, además una ciudadana importante, que representaba a mucha gente, que no es, no sé ni por qué motivo ni por qué no, ellos aducen unos motivos, y que este compañero con muchas narices lo ha seguido, ha ido, y luego ya la gente que se dedica a analizar y a tergiversar las cosas, pues lo enredarán, pero bueno, al final yo creo que el sentido común que prevalece en las personas se darán cuenta de que sí, que lo ha visto, ha visto quién era, encima va a decir que conocía quién era, y la ha seguido y ha dicho a los policías, es esta, y ya está. Y ya está, Arantxa. Nada, simplemente que efectivamente aquí el trabajo es el de los letrados, quienes en el informe final tendrán que destacar unas cosas, aminorar otras, cada uno obviamente hace su trabajo, porque ese es el nuestro, aunque muchas veces cuando... Es un estado garantista, donde cada uno especialmente tiene que jugar su papel. Y es verdad que la llamada al final no es lo que más trascendencia tiene, pero si yo fuera el abogado de la defensa también lo utilizaría, porque es la única línea que deja un pequeño resquicio para... Eso no es tergiversar, eso es utilizar las herramientas que tiene. El abogado a defensor de Triana y de Montserrat tiene pocas, y le han dado una herramienta fundamental. Y sobre todo yo creo que, no vamos a cerrar, vuelvo a repetir, a Triana. Y yo tengo una duda en ese tema de, porque lo importante es, ¿le entregó la pistola o la tiró en un garaje y la recogió? Mi pregunta es, si le entregó la pistola, ¿por qué no le entregó al mismo tiempo lo que es el pasabocas que llevaba y la chaqueta que luego la escondió ya propia debajo del coche? Y mi pregunta es esa, por ejemplo, yo como abogado de defensor diría, vamos a ver, si Montserrat le entregó una bolsa con las pertenencias a Triana, ¿por qué en ese momento no se espojó de lo que la identificaba también, que era el pasabocas y la cazadora, sino que esa se lo llevó y la escondió ya debajo de su coche? Por ejemplo, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué no te va a responder, Antonio? Nadie, no, no. Yo no, porque tengo otra duda. ¿Hasta qué punto puede ser determinante el que este señor hoy haya cometido ese error de no reconocer su voz o reconocerla? Yo, personalmente, creo que no va a ser determinante, pero sí que tengo la duda de cómo puede influir en el jurado popular y cómo puede aprovechar la defensa. Yo solamente quiero hacer una puntualización antes de cuestiones técnicas, porque es que me chirría, lo siento. Y si me ven mis profesores de Procesal que no digo nada de esto, pues me pueden montar un lío. Vamos a ver, se ha hablado de recusación de ese testigo después de declarar. No es así. Para que los espectadores entiendan, la abstención, la recusación, la tacha, son instituciones procesales que se hacen con carácter previo. ¿Por qué se hacen con carácter previo? Porque se entiende que son parciales esas personas que va a declarar el juez, porque es amigo de una parte. No serían aptas para la intervención del juicio. Y lo que han hecho es que ha solicitado el abogado de la defensa deducir testimonio a este señor por falso testimonio en un procedimiento, que es otro procedimiento penal en el que el delito es decir mentira en un procedimiento penal. Y que se comience después, a posteriori, un juicio como falso testimonio. Eso es, eso es. Perfecto, he entendido. Y puntualizado, y lo agradecemos. Por eso nos nutrimos de buenos colaboradores. Lo siento, es de formación profesional. No, 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 por eso estás ahí, José Miguel. Y lo agradecemos. Gracias de verdad a Félix Ruiz, que lo que queríamos es que acercara, que para un policía es una actuación propia, intrínseca, y que le nace de esa profesión. Pero al resto de la ciudadanía queríamos que nos lo explicara. Muchísimas gracias. Y cambiamos de tema. Vamos a hablar de algo diferente. Nos quedamos, por supuesto, en la comunidad. Y vamos a hablar de una lanzadera financiera. La Junta y las principales entidades financieras de Castilla y León se unen, unen sus esfuerzos para ofrecer liquidez y un futuro a todos los empresarios que así lo requieran. Escuchemos y veamos. Alianza única en España entre la Junta y 13 entidades financieras con un objetivo. Que ninguno de esos proyectos empresariales que sea viable se deje de poner en marcha por falta de la financiación adecuada. Para lograrlo ponen en marcha una lanzadera financiera. Desde hoy y a través de la ADE o de las propias entidades, los emprendedores o empresas que quieran crecer podrán solicitar financiación si lo necesitan. Si lo hacen a través de la ADE, ésta colgará en una plataforma el proyecto y las entidades tienen que hacer su oferta en un plazo de 15 días. Va a suponer una palanca más para que las empresas que ahora están o quieran venir a Castilla y León puedan acceder amparadas en el marco de estabilidad que anteriormente les comentaba a la financiación que necesitan en las mejores condiciones de mercado. Todos los que sean viables tendrán apoyo porque si ninguna entidad se interesase por ellos, la Junta los apoyará. Lo que sí que garantiza este sistema es que una empresa de bajo riesgo va a tener la financiación más competitiva que existe en el mercado. Una empresa de alto riesgo va a tener financiación. El Ejecutivo espera movilizar hasta 2019 3.560 millones de euros, 1.773 de apoyos públicos, a través de avales, subvenciones o garantías. Un llamamiento a los empresarios y a los emprendedores de la comunidad y también a los de fuera de ella para que hagan uso de esta nueva y potente herramienta. El presidente remarca que este instrumento genera certidumbre en un momento como este y sale al paso del que sigue siendo un problema para pymes y autónomos, la falta de crédito, a pesar de la recuperación económica. Bueno, una cuestión absolutamente positiva. Queremos iniciar este 2016 con buenas nuevas para todos los empresarios, autónomos, pymes, que necesiten financiación. Se ha unido a nuestra tertulia el director general de ADEL, el señor José Ribó, al cual agradecemos muy mucho su presencia aquí para verbalizar a la población, a los castellanos y leoneses, a esos futuros o están ya inmersos en proyectos, pymes, autónomos, que necesiten liquidez, financiación, que es de lo que se llevan quejando durante tiempo atrás y que parece que hay una importante cantidad, 3.560 millones hasta el... Sí, 2.010. Toda la legislatura, sí. Efectivamente, hay 3.560 millones, la mitad de apoyo público para este proyecto, que es un proyecto de la Junta de Castilla y León para proporcionar a nuestros emprendedores, a empresas, personas físicas, personas jurídicas, financiación. Y esto es mediante un instrumento de colaboración público y privada para conseguir que los proyectos viables, es muy importante el tema, que sean viables, obtengan la financiación a través de ayudas o financiación pública y de financiación privada. ¿Viables, señor Ebot, aunque apuntaba la consejera, aunque de alto riesgo? Sí. ¿Que no quiere decir que no haya...? Sí, efectivamente. Nosotros dentro de esta lanzadera está previsto también, por ejemplo, operaciones de reindustrialización, que lógicamente conllevan un riesgo mayor. Pero en todo caso tienen que ser operaciones que sean viables. Hay veces que nos llegan a otros proyectos que sean simplemente una idea no financiable, no es posible. Y además quieren muchas veces que, desde la parte de lo público, se financie total y absolutamente el proyecto. Esto no es... para esto no es. Pero sí que todos aquellos proyectos que sean viables, rentables en Castilla y León, vamos a financiarlos. Y otra cuestión muy importante, que desde el ADE se va a estar de forma personalizada, muy de la mano de ese proyecto, de ese autónomo, de esa pyme, aconsejando y escogiendo la mejor propuesta, la mejor oferta. Pasa que desde la ADE no solamente se va a prestar ese apoyo público y dirigirlo también para que las entidades financieras, por ellas con las que se ha suscrito este convenio, financien, sino también vamos a prestar un servicio de asesoramiento. Muchas veces el proyecto lo primero que necesita es asesoramiento. Lo primero que necesita. Y ahí vamos a estar. Un asesoramiento que va a incluir... Oye, vamos a ver, nosotros tenemos este proyecto, pero tienes que ver... Estamos viendo, señor Ribot, a la par que va hablando algunas de esas entidades. Hay una serie de ellas que vamos a ir mostrando. Privadas que van a trabajar de forma conjunta con esa otra mitad de financiación pública, aparte de ese asesoramiento, ese sí total, para los autónomos y para las pymes. Disculpe, pero quería que se fijaran también... Hemos suscrito ahora, primeramente, con 13 entidades financieras, pero ya hay alguna otra que no está aquí que ha mostrado su deseo de incorporarse al convenio y con la que en próximos días, en próximas semanas, firmaremos con ellos también y se adhirirán al convenio. Bueno, y que está muy bien también, ¿no? Que pugnen por ofrecer el mejor interés, las mejores condiciones. Es un proyecto viable, que tiene el respaldo de institucional y público, pero que... Si me permites, Cristina, me gustaría contar un poco cómo es el proceso de esto, ¿no? Porque lo que pretendemos es que sea un proceso ágil. Ah, sí, sí, es verdad el tiempo, ¿eh? Es importante. Y que intentemos darle la mejor financiación posible. Pública, repito, y privada. Entonces, cuando nos entre un proyecto, ya sea a las entidades financieras que lo estudiarán y en su caso nos lo mandarán a nosotros, o a nosotros directamente a la ADE. Por parte de la ADE se va a estudiar el proyecto, se va a ver si económica, financiera y técnicamente es viable. Una vez dicho esto, bueno, pues a este proyecto nosotros tenemos o podemos apoyarle, ¿cómo? Podemos darle desde la parte pública algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, o le tenemos que dar algún tipo de garantía, o le tenemos que dar algún tipo de préstamo participativo, etcétera, etcétera. Visto esto, que es lo que le vamos a dar nosotros, ya, pero nos falta todavía, nos falta. Este proyecto necesita más financiación. Y ahí es donde entra el convenio con las entidades financieras, porque en ese momento nosotros vamos a lanzar a una especie de plataforma, una aplicación informática, en la cual se van a llevar los proyectos, las entidades financieras los van a ver, porque les va a llegar un correo diciendo está tal, van a ver el proyecto ya con nuestro análisis realizado, y van a decir, me interesa entrar en este proyecto. ¿Y en cuánto tiempo? 15 días. ¿Que eso os lo interesa? 15 días. 15 días. Desde el momento que nosotros colgamos el proyecto, 15 días. Bueno, ahora vais a poder opinar, pero es que nos interesa tanto, tanto el conocimiento, la opinión que tienen en la calle, que vamos a escuchar lo que opinan ante estas cuestiones, ante esta lanzadera financiera con la que abrimos el 2016, ustedes, ciudadanos de Castilla y León. No, no. Algo de finanzas, pero eso de lanzaderas. Pues no, me imagino que será como la AVE, ¿no? Pues no, no. He ido a hablar algo de eso, sí. Me parece muy bien siempre y cuando se lleve a cabo. Ah, pues buena, buena idea, sí, sí. Me parece bien. Emprender un negocio es un poquito, ahora, bastante, digamos, entiendo que es bastante complicado. Me parece bien. Porque si tienen un buen proyecto será positivo. Si les das opción a sacar adelante su trabajo y sus ideas, pues no pensarán en marcharse, pensarán en quedarse. Y habrá jóvenes que tengan ideas y gracias a ese proyecto lo puedan llevar a cabo. Las instrucciones ponen muchas trabas, muchos papeleos y todo eso repercute que quieres montar un negocio y hasta que te dan todos los permisos, pues pasa mucho tiempo. Hay que empezar algo y ver sobre el terreno qué puede suceder, ¿no? O sea, la imaginación puede ser, oh, va a ser fantástico, pero todo es realmente una demostración. Todo es realmente una demostración. Y alguno hablaba y dice, bueno, es que hasta que, desde que empiezas, hasta que te lo dan, los plazos, en fin. Todo eso acaba de, exactamente, hablar de plazos de 15 días el señor Ribot. Y, por favor. Sí, señor Ribot, yo quería, en primer lugar, bueno, pues darle la enhorabuena por la iniciativa, porque creo que esto es lo que realmente necesita Castilla y León. Al final, podemos tener muchas ideas, pero sin la sangre, el flujo sanguíneo, que es la financiación, no podemos hacerla. Entonces, vaya por delante mi agradecimiento. Desearle todo tipo de suerte, porque si a ustedes en este proyecto les va bien, nos va bien ir a todos. Y ya únicamente una pregunta, porque posiblemente lo hayan dicho en prensa, pero yo no lo he visto. ¿Estos proyectos, es necesario que las empresas que se acojan a esta lanzadera estén domiciliadas en Castilla y León, o es para todo tipo de empresas? Que el proyecto sea o se realice en Castilla y León. Pero puede ser una empresa, por ejemplo, domiciliada en el extranjero. Puede ser una empresa, bueno, sería difícil, pero vamos, puede ser. Se lo digo porque ahora las tertulias económicas, se está hablando mucho de que España es un foco de inversión. Sí. Entonces, lo que pretendemos al final es crear empleo. Que detrás de todo esto lo que hay es empleo. Entonces, lo importante es crear empleo y nosotros queremos que se cree empleo en Castilla y León. Entonces, si es un proyecto viable que va a generar empleo en Castilla y León, desde luego intentaremos apoyarlo. Gracias. Señor Ríbor, durante los años más sangrantes de la crisis, muchas buenas ideas empresariales se han quedado en el limbo porque los autónomos iban al banco y no respaldaban un proyecto con un plan que a priori era viable. En esos años ha sido imposible que se pusiese en marcha esta iniciativa. ¿Por qué no se ha hecho antes? Bueno, yo desde luego no estaba. Total. Pero, vamos a ver, durante la época de la crisis, el papel de la Junta ha sido precisamente proporcionar financiación. Proporcionar financiación a proyectos que no conseguían financiación en ningún otro sitio. en ningún otro sitio porque no había. Estaba cerrado el grifo de la financiación. No es como ahora. Ahora mismo sí que hay financiación. Los bancos tienen dinero y quieren prestarle. Otra cosa es que, efectivamente, ellos hacen sus ratios y sus análisis para intentar ver si el proyecto es un proyecto viable. ¿No? Igual que nosotros. Y si es viable, desde luego, ahora financiación bancaria, sobre todo de entidades financieras, tienen. Durante los años de crisis, los únicos que hemos estado ahí apoyando determinados proyectos éramos nosotros. Y hemos estado bonificando los tipos de interés, como vamos a seguir haciéndolo ahora, ¿eh? Y hemos estado apoyando con ayudas a ese tipo de proyectos que no la encontraban en ningún otro sitio. Ahora no se habla, perdonad, no se habla únicamente de financiar nuevas ideas, sino también de inyectar liquidez a las empresas que lo necesiten. ¿Es posible que una empresa endeudada que tenga futuro pueda salir adelante gracias a esta lanzadera empresarial refinanciando esa deuda? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, la lanzadera está prevista también para operaciones de reindustrialización y de refinanciación. Sí, por supuesto. Por supuesto, es uno de los objetivos. Yo como autónomo. Yo como autónomo, señor Serrigo, imagínese que quiero, de alguna forma, financiar mi empresa. ¿Usted qué me recomienda? ¿Fondos ICO o recurrir a la Junta de Castellón a este tipo de...? Porque también hay fondos ICO que están, de alguna forma, ayudando. Y de verdad que tengo que decir que los fondos ICO ahora mismo sí que hay capital para ofertar al autónomo para... Entonces, ¿qué es más rentable? Yo como autónomo, ¿a qué me recurriría? ¿Qué te recurriría? Yo lo que le recomendaría es que no se cierre ninguna puerta. Eso es lo primero. Pero es que nosotros vamos a analizarle el proyecto y le vamos a decir, porque también estamos en contacto nosotros y dentro de esa lanzadera en la cual no solamente entra el convenio con los bancos, sino que entra el que nosotros analicemos qué producto de los que hay en el ámbito público, de los que hay en el perímetro de la ADE y de los que tiene el Estado, podemos contactar con él y podemos ver, a ver, oye, pues un préstamo. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en el tema de internacionalización, hay una empresa pública, Cofides, que financia proyectos de implantación en el exterior. Yo quiero implantarme, sin deslocalizarme, quiero implantarme en Perú. Cofides, que es una empresa pública del Estado, financia eso. Y nosotros, si usted viene con un proyecto de ese tipo, le diremos, vamos a ver, vamos a contratar con Cofides y vamos a ver. Es un poco esa mano amiga que va a seguir y va a ayudar a escoger la mejor de las oportunidades. Yo también me sumo, no quería dejar pasar, me sumo a José Miguel, enhorabuena, porque a mí me parece que todos estos proyectos, yo como autónomo, como me toca directamente, pues enhorabuena, enhorabuena, porque la verdad hemos pasado unas épocas que estábamos un poco asfixiados. Veo por el reportaje que tenemos que llegar a la gente. Claro, claro, es que yo creo que esto hay que difundirlo, es algo tan bueno, tan positivo, siempre que se inyecta liquidez, que se puede facilitar que ese proyecto sea una realidad a los autónomos, a las pymes, que yo creo que esto hay que divulgarlo cuanto más mejor, para que llegue a la ciudadanía. Arantxa. Sí, a mí me parece una idea muy buena y además me gusta el modelo de puja, un poco de subasta, pero sí que, a diferencia de mis compañeros, cuando entran en juego las entidades financieras se despierta en mí cierto recelo, también por deformación profesional. Y de hecho, pienso que este organismo, estos asesores, los que van a hacer el estudio de viabilidad y el asesoramiento, que van a acompañar a la empresa, sin duda creo que habría que tener mucho cuidado en cómo se redactan los contratos, en qué cláusulas se ponen, en qué productos financieros en determinadas ocasiones se ofrecen a las empresas, porque como todos ya sabemos y la crisis ha venido de la mano de una crisis de productos financieros muy importante, que aunque nos parezca poco rimbombante o poco importante, han llevado a la quiebra de muchas empresas y bueno, pues considero que cuando están las entidades financieras de por medio, eso también tendría que ser revisado para mayor tranquilidad de los empresarios autónomos o personas físicas que como bien dice el invitado se pueden acoger. Bueno, vamos a ver, el estudio de principio lo vamos a hacer desde la ADE, estamos hablando desde lo público, vamos a hacer el estudio para llegar a ese emprendedor y decirle este proyecto tuyo, repito, viable, tenemos que intentar financiarle, ¿cómo? Con estas ayudas o esta parte pública y vamos a acudir a los bancos a ver cuál de ellos nos ofrece mejores condiciones. Va a ir de nuestra mano también, al ir de nuestra mano va a contar con nuestro, con todo el departamento de la ADE, el departamento de financiación. Quiero decir, ahí intentaremos lógicamente limar e intentaremos decirle oye, pues es más conveniente estas condiciones de interés, de plazo, etcétera, etcétera, que te ofrece esta entidad o esta otra. Sí, por eso digo que además el formato de puja me parece que es mucho más interesante. Sin duda algo absolutamente positivo y agradecer trato personalizado y agilidad serían los dos ingredientes esenciales señor Ribot de esta apuesta, de esta lanzadera financiera, pero un matiz porque ya estamos fuera de tiempo, importante, prioritario, sector de turismo y sector agroalimentario. Todos, todos caben, todos los sectores hay productos específicos porque lógicamente en Castilla y León tenemos que atender prioritariamente o de una forma especial más que prioritariamente al sector agroalimentario, al turismo, a la cultura con productos específicos. Esos tres sectores tienen productos específicos. Y así se les tratará. Pues muchísimas gracias, yo creo que debería de venir más a abundar en algo que de verdad todos celebramos y sobre todo lo celebra la ciudadanía y los que estén inmersos en este tipo de actividades económicas. Vamos a hacer una breve pausa pero no se vayan, continuamos en directo con más temas de interés seguro. no se vayan. Ay madre mía que seguimos en directo, que seguimos de su mano, que vamos a ir hasta Segovia que me encanta viajar y si viajo por Castilla y León a través de esta estupenda comunidad ni les cuento como ustedes. Y el Alcázar, Segovia y ese Alcázar y nuestra Patricia. Compañera. ¿Qué tal Cristina? A que te hubiera gustado ser la visitante número 558.863 del Alcázar de Segovia. Hombre. Ya lo sabía yo. Pues esto es lo que le sucedió a la turista americana Casey Page que le dieron este diploma acreditativo al alcanzar esta cifra y es que esto supone un récord muy importante. De hecho, para que nos dé más detalles tenemos con nosotros al teniente alcaide del patronato del Alcázar Oscar Jiménez Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos por qué la importancia de este hecho. Bueno, pues tenemos almacenados en el Alcázar de Segovia datos desde 1998 y este hecho bate al récord del año 2000 que coincidió con las edades del hombre en Astorga y entonces se está superando año a año esta crisis que ya hemos pasado y también es muestra de que se están haciendo las cosas bien en el Alcázar y en Segovia. O sea, que 15 años sin superar esa cifra y lo consigue ahora el Alcázar. Sí, efectivamente. Yo creo que es respuesta al aumento del turismo asiático coreano y chino que en enero y febrero pues tuvieron un aumento muy importante muy significativo de las visitas. Coincide con el final de año chino y entonces eso eleva este porcentaje. Sí, porque además me comentabas antes que son los visitantes los del Corea del Sur americanos los estudiantes franceses los que más vienen a visitar el Alcázar de Segovia y los que menos los propios segovianos. Sí, lamentablemente es un gran desconocido para los de Segovia. Habitualmente por fuera los exteriores todo el mundo lo conoce pero cuando le preguntas al segoviano cuántas veces has venido sabes que por un euro tenéis un descuento espectacular pues lamentablemente lo dejan de un día para otro y no lo visitan. Eso nos pasa a todos que cuando tenemos algo cerca lo dejamos. Sí, afortunadamente estamos colaborando bastante con los centros de educación y los colegios se hacen visitas guiadas en primaria en secundaria algunos ya viendo aspectos arquitectónicos más técnicos y los colegios se hacen visitas al Alcázar. Bueno, pues un tironcillo de orejas pequeñito a los segovianos que tienen esta maravilla aquí al lado tienen que venir a visitarla ellos y todos los castellanos y leoneses y eso es precisamente Cristina lo que vamos a hacer nosotros en la conexión próxima recorrer algunas de las estancias más significativas de este monumento tan bonito que tienen aquí en Segovia Pues me parece muy bien que lo hagas que lo disfruten los telespectadores yo he sido una privilegiada porque he llegado a cenar en el Alcázar cosa nada habitual ya lo contaré en otro momento ahora vamos a saludar a Esther a ver mi compañera Esther Bermejo a ver, a ver Esther 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 ¿Sí? ¿Sí? No te oigo, ¿eh? No te oigo nada, que estoy aquí tan a gustito te decía que sé en el día que vivo pero no voy a empezar por enero voy a empezar por abril que quiero que llegue la primavera que quiero que llegue el sol sí, estamos en el colmado seguimos aquí y os vamos a mostrar como os decíamos este calendario pintoresco tengo aquí una de las modelos de la fotografía porque son gente habitual del bar, ¿verdad? Sí, sí de todos los días prácticamente ¿encontramos músicos, pintores abogados, médicos por ejemplo, tú? Nosotras nos dedicamos a la educación intentamos promover un cambio educativo que creemos que es lo que necesita este país Y desde este rinconcito muy bien elegido del bar nos vamos a otro porque este bar cambia totalmente y nos vamos a la fotografía Alberto fotografía con camisetas ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo has elegido tú a tus modelos y a esta fotografía y sobre todo este rinconcito del bar? Sí, bueno lo importante es que me eligieron ellas a mí Ah, importante, ¿eh? Y además la idea la tenía muy clara y me gustó muchísimo el poder acercarme a un sitio que parece que emana creatividad y la foto fue muy sencilla de hacer porque todos teníamos mucha alegría y muchas ganas de llevar a cabo este trabajo Y arte en vuestras camisetas Sí Que las elaboráis vosotros Claro, las elaboramos nosotras las pintamos nosotras a mano De camisetas ya tenemos la indumentaria a otro rincón del bar nos vamos la hora del té English Café En la fotografía ahí tenemos a la fotógrafa nos falta un personaje no hay problema me pongo aquí la chistera ¿verdad? Y ya tenemos el personaje de la taza Ven aquí ¡Uh! Que se me cae esto No puede ser, ¿eh? Se me cae fotógrafa aquí la chistera pero la taza bien sujeta está aquí con tus modelos Sí Bueno, la idea de la taza fue un poco por English Café o sea, es como un símbolo y buscamos que hubiera un poco también unión de lo americano y de lo inglés que se viera que realmente el inglés pues es de los dos sitios o sea Y en un bar de Castilla y León nos gusta Seguimos recorriendo ¡Uy! Y llego, Diego ¿A qué mes llego con este protagonista? ¿Eh? Que tenemos aquí a Gus Sí Protagonista de la foto Sí Es el verdadero protagonista El que te inspiró Sí Pues bueno, con él es muy fácil hacer fotos Y encima es la portada La portada, sí, sí Te has ganado el mejor premio, ¿eh? Bueno hemos tenido suerte August ha tenido suerte Estuvo quieto para la fotografía Bueno, se portó bien Tardamos un ratito pero se portó bien Y este rinconcito que has elegido ¿Por qué? Pues la verdad es que es un rinconcito que nos gustó sobre todo por el título de la foto que es creo que es Recordar entre amigos y bueno es un rincón donde se juntan para tocar el piano para leer la prensa y bueno pues nos gustó el rincón además nos acompañaba la figurita del perro Lo teníamos todo lo teníamos todo pero vamos a ir vamos a seguir conociendo este calendario porque son muchos los fotógrafos las personas y los artistas que cada año quieren participar en este calendario del colmado ¿Qué más sorpresas encontraremos en sus meses? Qué buena pregunta me haces y no tengo ni contestación para ella Esther Bermejo volveremos contigo en un ratito Vamos a saludar en otro orden de temas a la doctora Diz Pilar Diz que es oncóloga del Hospital Universitario de León Con ella vamos a hablar del cáncer de pulmón muy buenas tardes doctora ¿Qué tal? Cáncer de pulmón me gustaría para comenzar para centrar lo que significa para los que nos estén viendo y o bien lo padezcan o bien tengan en su entorno esta enfermedad ¿De qué hablamos de cáncer de pulmón y cuál es en estos momentos el tipo de cáncer y la gravedad del tipo de cáncer del que vamos a hablar? Bueno el cáncer de pulmón así para abrir boca sí abrirlo o sea es una enfermedad que se produce en las vías respiratorias y la incidencia es muy alta de esta enfermedad la mortalidad también es muy alta es un grave problema de salud alta incidencia y alta mortalidad alta mortalidad uno de los factores de riesgo de todos conocidos que por eso hay campañas preventivas es el tabaco en Estados Unidos que ha sido uno de los pioneros uno de los países que empezó a establecer estas medidas preventivas desde hace muchísimos años ya se ha conseguido disminuir la incidencia y también la tasa de mortalidad y en Europa pues estamos en ese camino también fundamentalmente en varones pero en mujeres la tasa de mortalidad sigue subiendo porque la incorporación al hábito tabáquico de la mujer ha sido más tardía entonces estamos aún en esos preliminares que estábamos en los varones en el caso de los varones entonces es un problema de salud importante y entonces las campañas de prevención tienen que ser serias porque más del 80% de los diagnósticos de cáncer de pulmón se deben al tabaco más del 80% más del 80% la doctora Diz desde el hospital universitario de León habla de alta incidencia alta mortalidad una enfermedad grave vamos a ver cómo lo vive doctora la calle esta enfermedad cuando les preguntamos sobre esta enfermedad el cáncer de pulmón el cáncer de pulmón creo que es del cáncer más perjudicial que hay que existe según dicen los médicos es el peor o es uno de los peores y más a los que somos fumadores pues yo creo que sí que será el que más problema arde porque si no puedes respirar y te ves ahogar pues yo creo que sí uno de ellos yo creo que sí que la persona debería dejar de fumar porque perjudica muchísimo es uno de los más dañinos el más dañino seguramente que no solo que tengo entendido que el cáncer de pulmón no se detesta hasta bastante tarde entonces tiene poco remedio puede que no sea el más dañino pero sí que puede afectar bastante que es el más uno de los más perjudiciales por lo menos sí, sí, sí síntomas no le ha dolido nada y lo único que al hacerle una radiografía le han visto una mancha y se lo han mirado le han estado dando quimioterapia y parece que está bien ya, ¿sabes? tiene muchas causas depende del trabajo que tenga cada uno y sobre todo el fumar el no hacer ejercicio el abusar de ciertas cosas ya está sería causante por fumar los gases tóxicos que pueden causar los coches los vehículos pues el humo de los coches el del tabaco el tabaco más que nada ¿no? el tabaco la contaminación y eso es principalmente yo creo bueno, parece que la población la ciudadanía al menos que hemos consultado está informada hablan de esa de esa alta incidencia de la gravedad bueno, me parecía curiosa uno de los encuestados que decía es uno de los peores de los más perjudiciales para los que somos fumadores es decir se incluía es complicado y hemos hablado no hace mucho de la dificultad que entraña el dejar de fumar pero doctora es primordial es muy importante está claro o sea es una de las enfermedades que sabemos que hay un factor de riesgo claro y que se puede controlar si uno deja de fumar la tasa la disminución de tener un cáncer la posibilidad de tener un cáncer de pulmón disminuye un 50% si se deja a una edad o sea si se deja el hábito tabáquico a una edad menor de 40 años el riesgo es equiparable a la población no fumadora o sea es importantísimo cuanto más precoz se deje el hábito tabáquico más posibilidades de no tener un cáncer de pulmón de equipararlo a los que nunca han fumado porque nunca se llega a equiparar pero si se nunca se llega a equiparar cuando se deja de fumar nunca se llega a equiparar salvo en población más joven o sea en menores de 40 años parece que sí se puede llegar a equiparar a la población no fumadora es que también se ha hablado de ello si dejas de fumar por ejemplo hace 10, 12, 13 años esas personas que han dejado han parado de este hábito tan perjudicial han dejado de fumar ¿no se equipara al resto de la población? no se equipara totalmente siempre hay un cierto porcentaje de riesgo una cierta tasa de riesgo que puede ser no sé un 2, 3% pero siempre hay un pequeño una pequeña a no ser que esa deshabituación haya llegado antes de los 40 40 y pocos exacto eso parece que sí según los estudios ¿se detecta tarde el cáncer de pulmón? se detecta tarde porque por desgracia es una enfermedad cuyos síntomas cuando empieza a dar síntomas ya es una enfermedad que está avanzada habitualmente los diagnósticos de aquellas enfermedades esta enfermedad tiene cuatro fases para que nos entendamos una fase 1 2, 3, 4 la fase 4 es la enfermedad más avanzada la fase 1 y 2 es la que se opera entonces en esas fases iniciales que el tratamiento más recomendado es la cirugía pues podemos hablar de un 20% de pacientes la mayoría de los pacientes aparece en una enfermedad locoregional avanzada o ya extendida a otros órganos que puede ser un 80% ¿y por qué tan solo ese 20% de la población lo encontramos en el primer y segundo nivel doctora? porque cuando la enfermedad da síntomas ya por desgracia aparece ya en fases más avanzadas la enfermedad entonces es muy importante estudios de diagnóstico precoz para podernos adelantar ¿cuál sería el...? los estudios esto sí es muy interesante los estudios de diagnóstico precoz de hecho en Estados Unidos que bueno son más pioneros en estos fueron es el país que empezó a hacer los primeros estudios de diagnóstico precoz con TAC de baja resolución parece que el escáner conseguía detectar la enfermedad en estadios fases iniciales en la fase 1 y se podían por tanto los pacientes ir a un tratamiento potencialmente curativo como es la cirugía disminuyendo la tasa de mortalidad un 20% eso es lo que intenta conseguir el diagnóstico precoz detectar la enfermedad precozmente y por tanto aumentar la tasa de curaciones sin embargo los estudios europeos no han dado los mismos resultados también se han incluido menos número de pacientes y hay un poco hay grupos a favor y grupos en contra no está totalmente consensuado el tema de hacer un TAC de baja radiación para detectar precozmente el cáncer de pulmón no está claramente consensuado y la mayoría de los grupos creen que hay que continuar haciendo estudios ¿y usted como especialista oncóloga doctora que diría ¿qué recomendaría yo? yo lo que recomendaría era a la población de riesgo fumadora pues un seguimiento por los médicos de atención primaria o sea hay determinados síntomas como en algún momento dado el aumento de la tos la fatiga el cansancio que el médico de atención primaria tiene que estar al acecho y no achacarlo a otras cosas y investigar hacer una radiografía de toras que puede ser pues una radiografía de toras dos veces al año y ante la más mínima duda hacer un escáner tenerlo presente que puede estar ahí antes exacto sabiendo la alta incidencia la alta mortalidad en gente fumadora pues controlarlo pues le agradecemos su presencia aquí de verdad doctora Adís experta oncóloga desde el hospital universitario de León por habernos hablado de uno de los cánceres más agresivos con mayor perjuicio para la salud de una alta incidencia y de una alta mortalidad vamos a hacer de nuevo una pausa y continuamos bueno pues volvemos saludamos a nuestra compañera de nuevo Patricia Andújar desde el Alcázar maravilla Patricia buenas tardes otra vez Cristina pues mira empezamos la visita seguimos con Oscar y ahora también nos va a acompañar Dionisio de Luis que es auxiliar de guía buenas tardes buenas tardes vamos a comenzar la visita ¿dónde estamos Oscar? ahora estamos en la zona del Palacio Viejo que es la zona más representativa del reinado de Isabel la Católica y Fernando tenemos en el fondo el trono donde hacían las audiencias y podemos contemplar su lema tanto monta de ahí la gente esperaba aquí los embajadores que es la sala donde estamos actualmente y podían contemplar el artesonado de pan de oro y tener un poco la impresión del poderío del reinado de los reyes en aquella época y además con unas vistas fabulosas Dionisio si se puede observar esa situación estratégica que mantiene el edificio del siglo XII en su inicio observando también el monasterio del Parral que mandó colocar el rey a Enrique IV el hermano de Isabel la Católica continuamos podemos ver el mural que nos representa la coronación de Isabel como reina de Castilla en la Plaza Mayor en la Iglesia de San Miguel pasamos al despacho de Isabel la Católica a ver pasamos al despacho de Isabel la Católica que nos acompañe mi compañero para que pueda sacar las imágenes de este sitio tan bonito aquí simplemente ese despacho donde recibía esas audiencias privadas en la sala anterior sala de embajadores donde se esperaban para asistir a esta audiencia curiosidad el reloj de arena con el cual parece ser medía esas audiencias la reina Isabel y pasamos a la sala de reyes donde se realizaban las cortes que mantenían los reyes con los nobles aquí concretamente se realizaron las primeras cortes de Castilla y León aquí se produjeron las primeras cortes de Castilla y León o sea la historia de esta sala es muy importante bastante es una de las más importantes del Alcázar en el cual están representados todos los reyes que participaron en la reconquista del reino de Castilla del reino de Asturias y el reino de León desde Don Pelayo hasta los últimos los reyes católicos que en 1492 pues terminan la reconquista con la conquista de la ciudad de Granada y aprovechan a descubren América si se produce el descubrimiento otra cosa importante de esta sala que me gustaría destacar es que aquí estuvo el Real Colegio de Artillería desde 1764 Carlos III lo pone aquí y esta era la biblioteca la biblioteca del siglo XVIII de la Ilustración aquí estaban los mejores libros los mejores documentos científicos de la época aquí Luis Proust descubrió la ley de proporciones definidas y en el fatídico incendio del 1862 se destruyó completamente el Alcázar pero los alumnos de la época salvaron los libros tirándolos por la ventana bueno impresionante la historia el lugar bueno ya ves Cristina es un sitio que sin duda tenemos que visitar no solo los segovianos todos los castellanos y leoneses precioso este Alcázar de Segovia totalmente de acuerdo Patricia es una delicia el poder disfrutar y visitar nuestra propia historia Segovia el Alcázar y bueno algo bien diferente Esther Bermejo que no sé de verdad el tiempo pasa que es una maravilla pero yo no sé para ti tanto calendario pues sí que rápido pasa el tiempo es justo lo que estaba pensando yo en este momento ya te parece que estamos en enero y no 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 rápidamente en agosto Jesús hola que tal mira tu fotografía nos has llevado rápidamente a la India agosto que has querido mostrar en ella como te has traído a todas esas personas hasta aquí hasta el colmado esta fotografía forma parte de un proyecto personal que se llama 8000 kilómetros de Kerala que son son es una manera de mostrar a toda la gente de la asociación Valladolid Malayis indios que viven aquí en Valladolid indios de Kerala entonces que mejor modelo para mis fotografías que esta gente además Valladolid está muy vinculada a la India sí es cierto la casa de la India tiene un papel muy importante aquí y esta asociación ya tiene muchos miembros 180 aproximadamente muy colorista ¿verdad? sí transmite transmite la esencia a lo mejor de gente feliz es gente muy feliz bueno pues de agosto tenemos que pasar antes de llegar al verano por la semana santa ¿y quién nos iba a mostrar mejor una estampa esa escena de la semana santa pero también un poco a Lobitel ¿no Chema? a Lobitel recordando a Ovi Road en el paso de de peatones ¿no? para mostrar un poco informalidad no la seriedad que suele presentar siempre la semana santa ¿tenías claro esta vez tu intervención en el calendario esa idea que querías mostrar o de repente ¿cómo surgió? no la idea la tenía clara desde el principio de hecho no había hablado todavía con Maite y Juan y les hice la propuesta digo tengo una idea y el mente y como siempre había otras veces que participaba había hecho la foto en el interior del local esta vez nos hemos ido a la calle y bueno improvisando un paso de cebra donde no existía pues creamos pues lo montaste tú creamos el escenario pues quiero llamar a Maite si está por aquí escondida porque además de ser una de las modelos de tu fotografía la responsable del bar de todo esto de que el bar sea un bar activo que involucres a todos los que normalmente vienen sí ¿cómo haces eso? les dices bueno aquí hay que moverse hay que estar vivo son muy majos y se dejan todo lo que les dices pues sí lo hacen ¿no? eso será porque les gusta aquí pienso yo ¿no? claro la verdad es que nos lo pasamos muy bien sí porque al final es de lo que se trata de hacer fiestas pasárnoslo bien de también toda la gente que viene al bar aparte de los que colaboran pues votan a la foto que más les gusta votan 2.016 personas 2.016 personas ¿y cuántos votos llevamos hasta este momento? pues nos faltan muy poquito nos faltan 300 o así yo creo que este fin de semana igual este fin de semana rematamos y tendremos la foto ganadora sí yo creo que antes de hacia semana uy hacia carnaval yo creo que puede ser la entrega de premios bueno bueno esa entrega de premios vemos fotógrafos muy conocidos aquí en Castilla y León que quieren formar parte de este calendario muy pintoresco decía yo al principio pero también muy diverso sí 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 además ya llevamos es el décimo calendario que hacemos han pasado más de ciento y pico fotógrafos por aquí algunos han repetido incluso hasta cuatro veces ya calendario objeto de culto sí sí la verdad es que sí ya tiene su historia bueno pues como nos faltan unos días para saber el ganador yo lo que sí que voy a hacer ahora mismo es dejaros a vosotros y votar por mi foto favorita que no sabéis cuál es pues no os lo voy a contar la mía el mes de junio si es el mejor luego me lo cuentas este ahora es mejor y ahora directamente los estrenos de la cartelera hoy nuestra crítica cinematográfica Carmen Saez nos trae los estrenos de cartelera grande 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 sensibilidad es una bomba de relojería está guapísima estoy diciendo mi compañera Beatriz Casado muchas gracias buenas tardes pero también también hombre nuestra dama del cine por favor vamos a aplaudir buenas tardes claro estoy yo y sin nada porque iba a comentar Carmen muy buenas tardes en tu día de la joven estás mimetizada en la silla verdad que te queda muy bien pero te parece una sola la silla Beatriz Beatriz la silla todo rojo los zapatos también la mujer de rojo la mujer de rojo efectivamente ya quisiera la mujer de rojo mucho mejor nuestra Beatriz Casado Carmen vamos a hablar de la cartelera de esta es interesante yo te miro a los ojos ya como nos entendemos con la mirada cuál es el nivel eso es alto esta semana es alto y además es italiano especialmente vamos a hablar de dos películas italianas a mí los italianos me gustan te van a encantar te van a encantar las dos dos películas vamos a hablar de tres películas pero dos películas italianas bueno las tres son interesantísimas pero dos de ellas pues están nominadas a los Oscar a los premios del cine europeo estrenadas en el festival de Cannes maravillosas películas yo creo que sí ¿la primera que apostamos por qué? por la gran apuesta la primera es una película que le han dado el otro día le dieron como dos o tres globos de oro no me acuerdo muy bien estaba nominada con cinco y es una película dirigida por uno de los directores de cine independiente americano que se llama Adam McKay y hace una adaptación de un libro de Michael Lewis sobre lo que es la gran crisis del 2008 es Kevin Costner de Jesús me equivoco me equivoco me ha parecido Christian Bale igual el Christian Bale que ya sabéis que se mimetiza muy bien con lo que toque si le toca salir de algo y es una película también está por ejemplo Brad Pitt en esta película está Steve Carrell Ryan Gosling hay un montón de actores que hacen papeles de complemento pero bueno el tema de la película que es lo interesante es cinco individuos del mundo financiero de Wall Street que se están dando cuenta de la gran crisis que se está avecinando de las empresas de la burbuja inmobiliaria de las empresas estas financieras que hacen negocios verdaderamente ruinosos etcétera con la gente y ellos pues deciden aprovechar la situación en vez de denunciarla la denuncian pero nadie les hace caso y dicen pues como nadie les hace caso pues vamos a por ello lo podían haber rodado en España no solo en Estados Unidos efectivamente allí nace todo pero luego todo se contagia y bueno pues la película pone el dedo en la llaga de como hemos sido todos víctimas de un grupo no muy grande de gente inconsciente y malas personas que nos han arruinado a todos pues vamos a ver un avance Carmen si te parece de esta gran apuesta muy bien Michael ¿cómo estás? he descubierto algo muy interesante todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura se va a derrumbar el mercado inmobiliario es súper sólido es una bomba de relojería así que Mike Barry que va a una pelu barata y no lleva zapatos sabe más que Alan Greenspan doctor Mike Barry sí, así es estoy muy cabreado los grandes bancos se están jodiendo a los americanos y yo cada vez estoy más furioso es increíble y luego ese tío entra en mi despacho y dice se nos viene un marrón de la leche mientras los bancos se pegaban la gran vida unos pocos vieron lo que nadie había visto la economía mundial iba a desplomarse bueno, como han vivido unos pocos a costa de unos muchos sí, las inversiones podría ser el título estas inversiones de riesgo que nos han afectado tanto a todos es verdad bueno, seguimos con más películas vamos con otra segunda apuesta por la juventud también muy premiada es una película de Sorrentino acuérdate que hace un par de años hablábamos aquí con grandísima devoción de la película de Pablo Sorrentino La gran belleza te acuerdas que la no, porque yo no miento la recomendamos mucho aquí se llevó el Oscar me están diciendo la película se llevó el Oscar bueno y bueno es una película que la dirige el mismo director Sorrentino que sorprende que sea un director que tiene solo 37 años porque hace un cine de una madurez de una belleza estética extraordinaria y en este caso la película la interpretan actores en estado de gracia bueno, ahí sí que Michael Caine por Dios Michael Caine está Harvey Keitel Rachel Weisz y está en un papel secundario que se sale Jane Fonda que le han le han nominado a todo a tres de reparto gracia mucho ¿no? estaba en el ostracismo esta mujer no te crees que está en el ostracismo está trabajando en papeles pues 78 por ahí pero está genial y además es que ahora ya llegan igual que Michael Caine tiene 82 pero llegan a esta edad en la que yo creo que ya están por encima del bien y del mal es que es verdad y están en la plenitud ya no tienen que demostrar absolutamente nada en la plenitud de sus facultades y la verdad es que hacen un trabajo fantástico en este caso Michael Caine hace el papel de un director de orquesta que está con su hija Rachel Weisz está en los Alpes en un hotel de los Alpes de montaña bueno, las imágenes son de una belleza extraordinaria y luego pues toda la película incide en el mismo tema que la anterior película de Sorrentino bueno, que las anteriores que es el paso del tiempo la futilidad de la vida la caducidad de los sentimientos es decir, es una película llena de matices y entonces estos actores que son todos de primerísimo nivel pues hacen una creación extraordinaria quiero verla, Carmen tienes que verla yo también yo estoy encantada con ella vamos a un adelanto do you know who composed that piece that you're practicing no who me you will not be bored because I have arranged the full service for you you're going to have a massage a sauna checkups with the doctor every single day my age getting in shape is merely a waste of time did you take a piss today four drops you the same more or less more or less less it must be a very good place to relax it's only a place to relax a que haga el concierto que es que me estaba me estaba contando Carmen pero pero hablábamos de los actores ingleses que que tienen que puso que que hacer tienen formación desde muy jóvenes trabajan todos en el teatro sespiriano y es una escuela de emociones son maravillosos y de sentimientos que luego les han valido pues para lo mamán desde pequeños desde pequeños efectivamente Beatriz pues vamos con otra película italiana Carmen bueno esta es otra también de otro de los de los grandes que es Nani Moretti no vas a saber dónde ir esta tarde Nani Moretti que hace una película que se llama Mia madre Mia madre mi madre y entonces la cuenta una historia como todas las suyas hace muchos años que estuvo aquí con Olivario y en este caso pues fija hace una historia si en otros casos por ejemplo hace una película sobre los hijos en este caso trabaja sobre el tema de la madre una madre mayor y como la familia que es en definitiva el tema que le importa se puede descoyuntar con crisis pues eso como que muera la madre como que desaparezca un hijo etcétera en este caso él es la película tiene el punto de vista de una hermana suya que es directora de cine que se está divorciando que tiene un hijo adolescente y no se puede ocupar de la madre que está enferma y él que es el hermano se supone Nani Moretti que hace también el papel se va a ocupar de los últimos días de su madre entonces es una reflexión también sobre cómo te quedas huérfano la gente que tenemos ya una edad yo por ejemplo que ya no tenemos hijos y que ya no tenemos hijos en casa y que ya no tienes y ya no tienes los padres pues es que te replanteas toda la existencia te empiezas a sentir huérfano cuando se mueren tus padres toda esa reflexión la hace Nani Moretti además con una ligereza con una ligereza visual digamos pero también con una profundidad en el sentimiento pues absolutamente recomendable es muy recomendable está también nominada a todo nominada a los premios del cine europeo al mejor director a los premios David está también en el festival de Cannes tú en la presentación bueno nos has traído lo mejor de la semana sin lugar a dudas porque es un pequeño homenaje a todas las madres a las madres bueno más que homenaje a las madres es reflexión sobre lo que significa perderla vamos a ver de nuevo también y lo que te quedas una de la el agujero que te queda cuando Carmen de esta película en la que dirige y actúa el propio Moretti Nani Moretti efectivamente pero por qué digo lo mismo año tras año todos creen que entiendo lo que sucede que puedo interpretar la realidad pero ya no entiendo nada gran directora gran directora grande 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 sensibilidad por favor no lo hagamos más difícil es lo que decidimos ¿no? no lo decidimos lo decidiste tú Margarita haz algo nuevo diferente rompe por una vez tus esquemas aunque sea por una vez tú no digas stop no dices bien ni una sola frase ni una sola frase bueno y una delicia también de película la que propone la que va a emitir esta casa el domingo los dientes del diablo los dientes del diablo que no es de miedo no, no, en absoluto es una película de aventuras en el polo norte de esquimales que bonito por favor dejáis descansar de espacios helados de animales del polo norte los osos los perros y concretamente se refiere a los perros el título los dientes del diablo es una película fantástica pero no es un documental no, no es una película de ficción sobre lo que es una película de superación personal yo creo es del año 60 Anthony Quinn es el protagonista junto con un actor japonés que se llama Yoko Tani y Peter O'Toole también y es una película llena de belleza también visual en exteriores hecha en exteriores reales y Nicolas Ray que es el director que hace esta película pues en el año 60 pues es uno de los grandísimos directores de cine clásico que fue capaz de dotar todas sus películas de una emoción de un aliento en este caso épico que la película merece muchísimo la pena yo no me la voy a perder el domingo has dicho ¿no Carmen? sí, sí el domingo después de comer de sofá pero no vais a poder dormir os aviso ¿por qué? porque te engancha mucho la película ¿cuándo la podemos ver? el domingo después de comer después de comer vale así que tardes a poder echar para la sobremesa bueno los dientes del diablo con esta película esta propuesta de la casa nos despedimos hasta el próximo jueves no sin antes muy rapidito ¿cuál vas a ir a ver hoy? me voy a ir a ver la de la juventud la de la juventud la de Sorrentino bueno pues yo me quedo con Christian Bale y con Brad Pitt bueno está bien y yo me quedo con conocer cómo va a ser mañana y eso nos lo cuenta Andrés Gómez antes 682-78-78-78 gracias Carmen hola chicas ¿seguimos recibiendo fotos de Whatsapp? claro Cris de todos los rincones de la comunidad mira esta qué bonita cómo son nuestros espectadores pero solo fotos no también pueden enviarnos vídeos pero por favor en horizontal el teléfono que grabe en horizontal ¿y dónde las mandan? 682-78-78-78 que sigan mandando sus fotografías o vídeos para compartir con todos nosotros al 682-78-78-78 vale pero pedí dos minutos bueno a ver Sagrario Riaguas desde la Orra Burgos que nos envía dos fotografías en dos minutos lo cuento en menos en dos segundos pero sí que quiero mostrar a sus majestades los reyes magos en la Orra gracias Sagrario otra foto a ver compañeros desde la Orra el parque nevado en la Orra hará uno a ver a ver hará unos dos o tres años ¿cómo ha cambiado el tiempo? está directamente se la voy a transmitir el mensaje a nuestro querido compañero Andrés Gómez nuestro hombre del tiempo un aplauso para él esto del chico del tiempo mira que eres joven estás en edad de merecer en edad casadera lo vas a hacer de forma pronta lo cual celebramos a ver que te la dedicamos que esto ¿qué quiere decir? que hace dos o tres años nevado pues quiere decir que este año vamos mal de nieve muy flojitos o muy retrasados al menos porque nevará pero muy tarde esperemos que nieve muchos lo están deseando los amantes de la nieve también es bueno para el campo para las reservas hídricas y los hosteleros también de momento no vamos a ver mucha nieve luego cuando hablemos de la previsión entramos en detalle una sorpresa para ti para los telespectadores ya lo hemos avanzado hace bueno al comienzo del programa estamos en la semana de los barbudos él lo sabe Beatriz no lo sé ustedes vamos a ver ¿sabes que esta es la semana de los barbudos? ¿sabes por qué se llama así? no pues no lo sabía yo ni idea no lo sabía no lo sé no, no lo sabía no lo sé lo que es la semana de los barbudos ni sabía que me tocaba esta semana ser mi semana o sea que a lo mejor me ha feito mañana y ya no es mi semana pues es que es la semana más fría del año y estamos preguntando a la gente que tiene barba si la lleva porque le da calor no, la llevo pues por una puesta hace 45 años y sigo con ella pero a usted no le da calor no, para nada pues no lo he hecho a ver no yo llevo la barba por comodidad no es estética llevo muchos años con ella y no en ambas por eso calor no creo que dé mucha desde hace muchos años pero vamos no por moda por necesidad de la piel casi no, no ni por presumir a mi la barba a mi me da calor hombre algo se nota se quita el frío sí y pincha de vez en cuando también es agradecida la barba una vez que te acostumbres ya no hay ningún problema bueno dice pincha le pinchará a su señora no a él digo yo será la señora la que lo tendrá que decir que pincha la barba dice tu chico barba que tal alguna vez la ha tenido digo para que hable desde la experiencia no no, no, no prefiero sin barbita que luego irrita la cara y no irrita la cara a ti te gustan con barba sin barba mira yo es que fíjate bueno que voy a hablar vamos al tema vamos al tema vamos al tema que no tiene que ver tres santos con barba sí vamos a hablar de esa semana de los barbudos mucha gente como veíamos pues no sabe muy bien de qué va esto porque hemos perdido un poquito las tradiciones y cada vez somos más urbanitas y menos rurales menos del campo es la semana de los barbudos y por qué vamos a ver un calendario tradicionalmente se le llama la semana de los barbudos el periodo que va entre el 15 y el 22 en el que tenemos en el santoral diferentes santos entre ellos tres barbudos pues que son bastante conocidos y que vamos a repasar como no cuáles son vamos a ver esos tres barbudos en primer lugar vemos una foto así a trío los tres juntitos San Mauro San Pablo de Tebas que son el día 15 de enero y después tenemos en último lugar el 17 de enero el conocido San Antonio Abad el patrón si no recuerdo mal de los animales muy muy conocido el 15 de enero San Pablo de Tebas con esa voluptuosa un poco hipster le veo yo sí sí supongo que en esa época no sabían que se iban a poner de moda las barbas todo vuelve como siempre decimos todo vuelve eso también también hay que decirlo y San Antonio Abad con esa barba también lo hemos visto representado hay muchas fotografías entonces esos tres barbudos hacían que la gente llamara esta semana la semana de los barbudos coincidiendo como la más fría del año no por el frío es por la coincidencia no por el frío sino porque la coincidencia del santoral del santoral eso sí la barba digamos que ejemplifica un poco la necesidad en aquella época también hay que pensar que no teníamos las calefacciones que hay hoy en día bueno en este caso mataban dos pájaros de un tiro es decir se celebraba el santoral de estos tres santos con barba pero también algunos apuntaban que les daba calorcito bueno aprovechando eso vamos a ver simplemente vamos a reforzar esa idea con los refranes que precisamente inciden en esa idea como me gustan los refranes 17 de enero por san antonio hace un frío del demonio no pega nada totalmente explícito san antonio hace un frío del demonio totalmente no me pega bueno explícito explícito en el sentido del frío intenso que hace en esta época igual que este también referente al mismo santo san antonio viejo y tristón mete a los viejos en un rincón este sí este es muy bueno este sí este a mí me da un poquito de penilla porque parece eso de meter a los viejos en un rincón me parece un poquito por el frío pero por el frío es por amor y el último está viendo obra siempre el último reforzando esa idea decíamos que dura hasta el 22 de enero el 22 de enero es san vicente y por san vicente el invierno pierde un diente un poquito o sea mañana mañana san vicente pierde un diente pierde un diente o sea que digamos que popularmente se considera que el 22 a partir del 22 lo peor ha pasado y para acabar muy rápidamente vamos a ver si esto tiene realmente un apoyo científico porque a mí me encantan los datos yo sabes aquello de dame un punto de apoyo y te daré y mover el mundo pues a mí me das un dato y monto cinco vamos a ver mínimo mínimo entonces mira no has bailado todavía bajo la lluvia ahora me dices que te dé cinco bueno vamos con este mapa agencia estatal de meteorología la semana más fría del año en los diferentes observatorios los principales de Castilla y León casa con la idea de la tradición popular de que es la semana de los barbudos pues vemos como si podemos ver que enero en toda Castilla y León es el mes más frío y que en muchas de las provincias de las capitales de provincia nos acercamos bastante Segovia del 20 al 28 de enero los días más fríos en Soria del 11 al 17 en Valladolid del 1 al 7 se adelanta un poquito ahí está por lo tanto una vez más se cumple comprobación científica que realmente la gente sabía lo que decía cuando decía que por estas fechas el frío pela bueno en este caso más que científica estadística y nos vamos a la previsión nos vamos a la previsión porque vamos a salir de la semana de los barbudos con un tiempo muy suave mañana viernes va a ser el peor del fin de semana se reactivan un poquito las precipitaciones hoy el día muy gris hemos tenido ese chirimiri esa lluvia que prácticamente no llega a mojar día desapacible mañana se reactivan las lluvias por el norte pero las temperaturas siguen subiendo mañana 15 grados en la capital charra 13 en Zamora o 12 en Valladolid y durante la próxima noche no va a hacer frío bueno pero unas temperaturas muy buenas las temperaturas muy buenas pero es que el sábado a ver el sábado tendremos temperaturas todavía más altas quedarán nubes en el norte nieblas por la mañana en la zona de la meseta más claros en Segovia y en Soria el domingo mucho sol en general y eso sí el domingo más niebla anticiclón más niebla pero con temperaturas que como veremos después se van a disparar tanto el sábado como el domingo y el lunes por la tarde volvería la lluvia precipitaciones que entrarían de nuevo a un nuevo frente por la zona del noroeste y nos dejarían pues lluvias pues con eso nos quedamos querido Andrés nos vemos la semana próxima vamos a irnos a la audiencia provincial vamos a emitirles unos instantes de lo que está sucediendo desde hace unos minutos desde las cinco y media seis menos cuarto que comenzaba me dicen que tenemos arriba imágenes Patricia tenemos hemos extraído unos instantes estas imágenes que corresponden a lo que hace unos minutos declaraban policías ante ese jurado popular y el resto de la sala de la audiencia provincial con esto les dejamos en directo hasta mañana que sean felices me entreviste con los compañeros que habían llegado primeros al lugar habían recogido información de los posibles testigos que habían visto lo que había sucedido y coordinamos que los testigos fueran a comisaría para empezar a oírles en declaración en el registro se levantó un acta me imagino levantaría la secretaría judicial por lo que usted vio como cosas relevantes que se pudieran encontrar allí puede decir brevemente que es lo que digo relevantes para la investigación si encontramos una pistola creo que era del calibre 7.65 o algo así encontramos 600 y pico gramos de marihuana bastante munición de distinto calibre encontramos fotografías de distintas fotografías de empresas bueno pues como les decíamos estos eran unos momentos de la declaración de hace unos minutos en esta sesión de tarde de esta tercera sesión del juicio oral desde la audiencia provincial de León que los compañeros de los servicios informativos ampliarán oportunamente en el horario de tarde y que los que nos estén viendo de mañana que sepan que hay avances informativos donde se amplía la información de forma puntual ahora sí nos despedimos hasta mañana que disfruten lo que resta de día hasta mañana nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.